Perrealo, agarralo, penealo, maquinalo, yaquealo, perrealo, y si te gusta tratar si te gusta muy caro Toma, coge, traga, come, come Ay, mami Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Más berreo, más yaquero Más berreo, más yaquero Y yo nunca on the mix 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 Yo te estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos este sate Hoy anoche no vas a el aire Te voy a jalar de la mano que te va conmigo Tú me estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos este sate Hoy anoche no vas a el aire Te voy a jalar de la mano que te va conmigo Mueve tu cuerpo de manera excitante Es que a ti te gusta como yo te cante Mueve tu cuerpo de manera excitante Es que a ti te gusta como yo te cante Hey DJ Noz, tiro el reggaetón Hay que mi microfón y me pongo en acción Hey DJ Noz, tiro el reggaetón Hay que mi microfón y me pongo en acción Hey DJ Noz, tiro el reggaetón Hay que mi microfón y me pongo en acción Arrancamos con el guayeteo, un sobeteo La montamos cada vez que formamos el tripleo Pa' que lo escuche y te vaya activando Pa' que mujeres se vayan excitando Pa' que los hombres se le vayan pegando Me usando cuenta que los tengo viajando Ok, Don Chessy Tanto que lo que han pasado Y siguen con la misma mierda Dicen que la mano derecha te pita la izquierda No confíes nadie, nosotros te ganan a nadie Me puedes esperar de un tipo que se ha guiado en la calle Otra es el mayor que yo, pero no he vivido más que yo Ya a lo mejor no te has visto un par de casos como yo Y siguen con la misma mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!